Muy buenos días, vamos a dar inicio al estado del arte del día de hoy. El tema que nos convoca es el síndrome de Guillain Barrett y está a cargo de la doctora Sandra Milena Botero. Bienvenidos a todos, bienvenida doctora Sandra. Muy buenos días para todos. Como la doctora ya mencionó, les voy a presentar el tema del síndrome de Guillain Barrett para el médico internista. Lo primero es entender de qué se trata el síndrome de Guillain Barrett. Vamos a ver que este es un grupo de trastornos heterogéneos y que está relacionado con los nervios periféricos, que tiene un inicio agudo y un curso que casi siempre es monofásico y principalmente hay que entender que es de naturaleza autoinmunitaria. Entonces el diagnóstico y el tratamiento pues de esta enfermedad tiende a ser complejo porque como lo vamos a ver más adelante, esta tiene un curso que es heterogéneo, entonces tiene diferentes variantes, tiene además diferentes diagnósticos diferenciales, o sea su diferencial es muy extenso, hay ausencia de métodos que sean altamente sensibles y también tenemos tratamientos que son limitados y costosos. Entonces principalmente lo que lo va a caracterizar es una parálisis flácida aguda, es una enfermedad que es potencialmente fatal, que va a afectar a los nervios periféricos y a las raíces nerviosas y que se desencadena generalmente por infecciones. Entonces vamos a ver que está muy implicado el mimetismo molecular y que durante la historia hemos visto que se han presentado mayores casos de esta enfermedad muy relacionado también con los aumentos o los brotes de infecciones, por ejemplo con el Zika en el 2013 y del 2015 al 2016. Entonces es la polirodiculopatía aguda más común, se dice que más o menos se presentan 100.000 nuevos casos al año a nivel mundial y se va a presentar una rápida progresión con debilidad a nivel de las extremidades y de los músculos faciales y vemos que está muy relacionada con una respuesta inmune anormal a un estímulo y es importante conocer que las primeras descripciones que se hicieron de esta enfermedad fue en la Primera Guerra Mundial por Guillain, por Barré y por Estroga. Entonces miremos que el 5% de los pacientes afectados entonces mueren incluso a pesar de que le demos un tratamiento efectivo y el 20% no podrán caminar independientemente al cabo de un año. También se menciona en la literatura que la mayoría alcanza una máxima discapacidad más o menos en las dos primeras semanas y que un 20% de los pacientes van a desarrollar insuficiencia respiratoria y también pues por ende van a requerir ventilación mecánica y aquellos pacientes que tengan afectación del sistema nervioso autónomo entonces van a tener una mortalidad que más o menos se va a expresar entre un 3 a un 10% incluso con la mejor atención disponible. Y aunque un porcentaje muy pequeño se describe, sí hay que tener presente que un 2 a un 5% de estos pacientes pueden presentar también recaídas. De acuerdo pues a esta publicación que les presento del 2018, que es en relación pues a la epidemiología, veamos que en este estudio que fueron de 925 pacientes, miren que en diferentes pues países, la edad promedio que se describió fue de 51 años y principalmente entonces se presenta más entre los 50 y los 59 años. En esta otra publicación del 2009, veamos que se incluyeron más o menos 63 pues estudios porque fue una revisión sistemática de la literatura, nos hablan de una incidencia más o menos de 0.38 por cada 100.000 habitantes año, esa fue pues la más baja reportada en Finlandia hasta 2.53 por cada 100.000 años que fue en Curacao. La edad aquí también nos hablaban que era mayor o igual a 50 años pues como la de mayor presentación, pero miren que es muy importante tener en cuenta que el 40 al 70 por ciento de estos pacientes reportaron tener una infección antes de que se presentara como tal la enfermedad y más o menos 22 a 53 por ciento tenían una infección del tracto respiratorio superior y un poco inferior pero también relevante reportaron infecciones del tracto gastrointestinal más o menos de un 6 a un 26 por ciento. Y una cosa pues que es relevante acá es que como les mencioné es una enfermedad autoinmune pero miren que extrañamente pues es de las digamos que se presenta en hombres a diferencia del resto de las enfermedades autoinmunes que vemos que en su mayoría pues afectan a las mujeres. También aquí en Latinoamérica se ha visto un incremento de casos durante el invierno y se habla que el riesgo más o menos es que se vea un caso en cada mil. Entonces miren acá respecto pues como a la incidencia que les presentaba en general en todos los continentes pues se veía más o menos como esta proporción pero miremos que específicamente por ejemplo para Colombia y para Brasil hubo un incremento de esa incidencia pero que estaba muy relacionada por ejemplo con la aparición del virus Zika o en otros casos por ejemplo en Bangladesh donde habían incrementos también de casos reportados específicamente por gastroenteritis. Pero entonces de todo este gráfico lo más importante es ver que la variedad que más comúnmente tenemos a nivel digamos mundial es la que se describe aquí como AIDP que es la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. Solamente acá pues como en Bangladesh se reportaba AMAN que es la otra variedad que es la neuropatía axonal motora aguda y miren que en la mayoría pues estaban precedidos entonces de cuadros del tracto respiratorio superior. El Campylobacter de Juni hay que mencionarlo porque es un vacilogram negativo pero vemos que es la infección más común o sea particularmente para las formas axonales y se dice que más o menos la presentación se ha registrado como en el 30% de los pacientes. Entonces es una de las causas más comunes y de gastroenteritis bacteriana en todo el mundo pero acá es importante pues porque a pesar de que es extremadamente rara como complicación pues sí es el que está más relacionado con síndrome de Guillain-Barré. Dentro de la etiología entonces aquí es importante mencionar que como es autoinmune se presenta una activación aberrante de la respuesta inmune adaptativa o sea de los linfocitos T y de los linfocitos B. Sin embargo pues los mecanismos no se comprenden todavía muy bien sin embargo lo que sí se describe es que hay agentes ambientales en un huésped pues que genéticamente está siendo pues susceptible y cuando se han hecho los estudios se ha visto que el número de células reguladoras que están presentes durante la fase aguda del síndrome de Guillain-Barré están disminuidas. Lo que sabemos que esas células reguladoras pues son muy importantes porque son las que mantienen la tolerancia y la supresión pues de las células inmunes y cuando se les da el tratamiento a estos pacientes después de este pues las células reguladoras empiezan a incrementar. Hay que saber también que dentro del síndrome de Guillain-Barré hay unos subtipos entonces hasta finales digamos de la década de 1980 el síndrome de Guillain-Barré se consideraba como una entidad patológica única asociada a un ataque inmunitario solamente sobre los componentes de la mielina pero posteriormente empezó a aparecer esta clasificación que les menciono del AIDP y de AMAN principalmente o sea de la desmielinizante y de la neuropatía axonal que va a estar dirigida hacia los antígenos de ANA y sobre los anticuerpos antiglucolípidos que ya les voy a presentar. Pues a partir de esto se hablan pues de estos subtipos estos dos primeros que les mencioné adicionalmente la neuropatía axonal sensorial y motor aguda el síndrome de Miller-Fisher la neuropatía autonómica aguda y aparece también la encefalitis del tronco encefálico de Vicarstaff. Entonces hay que entender que entre estos dos subtipos entonces tenemos grandes los axonales y entonces la desmielinizante. Entonces dentro de la desmielinizante solamente tenemos entonces la IDP o la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda y dentro de las axonales entonces tenemos la AMAN que es la neuropatía axonal motora difusa, la AMSAN que es la neuropatía axonal sensorial y motor aguda y la MCBN que es la neuropatía por bloqueo de la conducción motora aguda. Entonces esto es importante porque a partir del estudio electrofisiológico es lo que nos va a permitir hacer pues como la diferenciación. También hay que entender entonces cuál es el papel de los anticuerpos en esta enfermedad. Entonces miren que los gangliócidos hay que recordar que son pues glucosfingolípidos que están compuestos específicamente por ácido siálico que sería este que estamos viendo acá que es el ácido acetilneuramínico. Entonces este va a estar unido a unos oligosacáridos que están específicamente también en relación pues como vemos aquí a galactosa, a glucosa, pero ellos van a estar en los nervios periféricos ocupando pues específicamente los nódulos de Ranvier. Entonces qué pasa que los anticuerpos pues antiglucosidos perdón pues son isotipos de esa inmunoglobulina pues fijadores del complemento. Entonces vamos a ver que acá por ejemplo específicamente para la desmielinizante pues no se ha encontrado asociación pues con anticuerpos de inmunoglobulina G pues para esos gangliócidos. Sin embargo sí van a ser importantes por ejemplo para el síndrome de Miller-Fisher donde vamos a encontrar por ejemplo GQ1B y GT1A o para la neuropatía axonal motor aguda donde tenemos entonces GM1 y GD1A. Van a ser entonces importantes en la fisiopatología de la enfermedad. Entonces miremos acá en la parte A y la parte B. Entonces en la primera parte estamos básicamente viendo pues toda la neurona. Entonces aquí tenemos cómo los autoanticuerpos que son estos pues se van a unir a los antígenos de mielina y van a activar entonces el complemento. Entonces vemos acá el complejo de ataque de membrana que va a estar ahí y que se va a activar a nivel de la superficie exterior de esta célula de Schwann y va a llevar entonces a una degeneración vesicular. Entonces vamos a ver acá que los macrófagos van a invadir la mielina y van a eliminar los restos de la mielina. Diferente a lo que está pasando acá en Aman o la que conocemos entonces como la axonal que básicamente pues acá lo estamos viendo en esta parte donde tenemos estos axones mielinizados que tienen entonces dos nodos de Ranvier, los paranodos y los yuxaparanodos. Entonces ¿qué pasa? Que los gangliócidos que vemos acá GM1 y GD1A se van a expresar a este nivel que son los nodos de Ranvier y ahí también se están localizando los canales de sodio que son dependientes de voltaje. Entonces los anticuerpos de inmunoglobulina G, anti-GM1 o específicamente acá anti-GD1A entonces se van a unir a este axolema ganglionar y entonces nos van a formar este complejo de ataque de membrana y va a llevar a que se desaparezcan entonces estos canales de sodio y va a haber un desprendimiento de la mielina. Entonces es lo que explica porque hay fallas en la conducción nerviosa y también pues en la debilidad muscular. Y finalmente como sucede pues similar acá acabamos de saber que los macrófagos van entonces como apagocita los axones lesionantes. Este es el modelo entonces que explican de la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda donde básicamente nos están mostrando que el problema aquí principalmente es que va a haber pues si se hace un estudio pues de patología encontraríamos unos infiltrados inflamatorios que contendrían entonces células T y macrófagos involucrados entonces en esa desmielinización mediada por macrófagos. Y aquí es importante pues lo que nos están mostrando es que en modelos animales cuando se hace la inmunización con mielina se logra como reproducir una enfermedad similar a la AIDP y aquí es importante saber que la recuperación entonces va a depender del proceso de remielinización y del grado de generación axonal secundaria. Y lo que nos están presentando aquí es cada uno de los actores o sea los anticuerpos, el complejo de ataque de membrana y la inflamación como a nivel de cada uno de estos nosotros hacemos intervención con las diferentes estrategias terapéuticas. Entonces por ejemplo a nivel de los anticuerpos con la inmunoglobulina G con el recambio plasmático o plasmaféresis. Acá a nivel del complejo de ataque de membrana tendríamos como vamos a ver el papel de leculizumab y otras estrategias pues que también se están instaurando. Diferente entonces en la neuropatía axonal motora que aquí lo que vamos a tener es una lesión axonal primaria entonces sin inflamación de células T y sin desmielinización. Entonces acá la recuperación va a depender específicamente pues del grado de alteraciones axonales provocadas por ese depósito de anticuerpos. Y se dice pues que en una pequeña proporción de los pacientes que tienen esta enfermedad la recuperación puede ser rápida cuando se logra como resolver ese bloqueo de conducción que está mediado por los anticuerpos. Acá lo que nos muestran es que en modelos animales pues con conejos se ha logrado hacer como la reproducción de la enfermedad con el gangliócido GMU. Y les mencionaba el mimetismo molecular. Entonces este es muy importante y básicamente pues nos hace relación a que a que se han encontrado similitudes estructurales entre los componentes del azúcar de los lipóligosacáridos que tiene el campilobacter de Juni a nivel de la membrana externa con la estructura digamos de los gangliócidos que hay a nivel de los nervios periféricos. Entonces esto es lo que explica por qué se hace como una reacción cruzada de células T o de células B autorreactivas con esos péptidos que están derivados de los patógenos. Entonces en este artículo por ejemplo nos mostraban cómo acá pues en AMAN en la axonal había un incremento significativo pues de esos títulos de anticuerpos anti-gangliócidos GM1 o también GD1A. Entonces este es como el abordaje que nos propone un artículo de Nature donde nos dice que debemos hacer como el estudio de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré siguiendo pues como esta secuencia que me parece pues muy interesante y la vamos a ir entonces desarrollando paso a paso. Entonces el primero se refiere a hacer a tener como la sospecha del síndrome de Guillain-Barré. Luego cómo hacemos el diagnóstico. Tercero es cuándo admitir o cuándo pues solicitar un traslado a unidad de cuidados intensivos. cuándo debemos comenzar el tratamiento, qué opciones de tratamiento tenemos disponibles para iniciar en el paciente, el monitoreo cómo lo debemos realizar, siempre evaluar pues las complicaciones tempranas y la progresión clínica y ya a largo plazo porque esto era pues principalmente en el cuidado agudo, a largo plazo entonces hacer la valoración de lo de como del pronóstico del paciente y de la rehabilitación posterior. Entonces vamos a empezar con el paso número uno que sería entonces cómo sospechar el síndrome de Guillain-Barré. Entonces miremos que en este primer paso nos dicen siempre que un paciente tenga una debilidad de miembros bilateral, que sea progresiva rápidamente y que tenga déficit sensorial. Puede ser pues juntos, asociado a hiporreflexia o arreflexia, siempre habrá pues que considerarlo. El patrón como más típico al que generalmente hace relación la literatura es el de la desmielinizante, donde nos hablan de un cuadro con disfunción motora, con disfunción sensorial, con disautonomía y también pues un cuadro de dolor pues muscular, radicular o que puede ser neuropático. Y miren que en este pues el patrón de debilidad más común es el ascendente, o sea el que vamos a encontrar desde miembros inferiores, asciende a los músculos, miembros superiores y también pues región craneal. Y en este pues el inicio va a ser agudo o subagudo. También siempre tener presente, aunque esto lo vamos a ver pues en más que todo es en síndrome de Miller-Fisher, pero entonces siempre que haya ataxia, oftalmoplejía, siempre pues también considerar un síndrome Guillain-Barré o una parálisis vulvar o facial. Hay que tener presente, como les mencionaba al principio, que hay unas variantes. Entonces los pacientes pueden presentar, por ejemplo, debilidad y signos sensitivos. Estos siempre pues son bilaterales, pero pueden entonces ser asimétricos, pueden ser distales, pero también pueden ser proximales. Pueden afectar entonces piernas, brazos o simultáneamente todas las extremidades. También entonces el dolor, que puede ser intenso y difuso, y se puede ver pues esto pues relacionado con disfunción aislada de los nervios craneales y previo pues a la aparición de la viabilidad. Lo otro es que en relación a los reflejos, veíamos que estaban disminuidos o ausentes, pero también hay otras variantes donde los podemos encontrar normales o exagerados durante el curso de la enfermedad. Entonces esto es muy importante tenerlo presente porque no reconocerlas, pues eso generaría un retraso en el diagnóstico. Dentro de estas variantes, entonces hay que entender como las diferencias, ya vimos específicamente pues como la desmielinizante, veamos dentro de estas axonales, estas dos que son como las que más mencionan, que serían la AMAN, neuropatía axonal motor aguda. O sea que hay que entender pues que esta es la axonal más común, entonces vamos a tener síntomas motores. Entonces el paciente no va a tener anomalías sensoriales o si las tiene pues son realmente mínimas. Y miren que acá el paciente sí puede tener entonces reflejos normales o reflejos incluso exagerados. Y a veces pues se pueden afectar pues inicialmente los brazos y los músculos craneales, o sea no necesariamente desde miembros inferiores. Y aquí pues el componente autonómico, o sea de afectación de frecuencia cardíaca, depresión arterial, por ejemplo la distunción intestinal, no va a estar pues como tan presente en esta. Y en AMSAN, que es la sensorial y motora aguda, esta es menos común, pero hay que saber que esta es más grave, va a haber una afectación grave de las fibras nerviosas sensoriales y motoras, y va a haber una mayor probabilidad de afectación autonómica, por ende pues también tiene un mal pronóstico. Entonces miren que estas son las diferentes variantes que podemos encontrar en el síndrome de Guillain-Barré. Entonces hay que saber que esas variantes pues rara vez son puras y se interponen con el síndrome clásico, o a veces pueden mostrar características típicas de otras formas variantes. Entonces veamos, este primero que es como la sensitiva motor pues clásica, entonces veamos que puede afectarse todo como lo mencionamos, miembros inferiores, miembros superiores, a nivel craneal, pero el compromiso entonces puede ser tanto sensitivo como motor. Diferente pues a este que tenemos acá, que es netamente puro, netamente motor, tenemos entonces también el que es paraparético, donde se van a comprometer nada más los miembros inferiores. Tenemos el otro que es con componente faringeocervical y brachial, entonces vemos acá solamente miembros superiores, asociado pues a la parte craneal, que puede ser pues sensitiva o puede ser motora. También tenemos la parálisis facial bilateral con parestesias, entonces veamos que el compromiso va a ser sensitivo, principalmente distal, pero también puede haber un componente motor craneal. Y el otro que es pues raro, que es el puramente sensitivo, que es pues principalmente distal, y tenemos estas otras dos variedades, que es el síndrome de Miller-Fisher, donde vamos a tener ataxia, y principalmente pues el compromiso craneal motor, y la encefalitis del tronco encefálico de Staph, que vamos a tener también ataxia, y lo más importante y por lo que está aquí señalado, que es que aparece una alteración del estado de conciencia. Entonces vemos que en orden de frecuencia, la variedad sensitivo motora clásica es la más frecuente, o sea de un 30 a un 85%, seguido por ejemplo de la motora pura, y por ejemplo el síndrome de Miller-Fisher puede aparecer hasta un 5 a un 25%. Las otras modalidades ya son menos frecuentes, la paraparética del 5 al 10%, y ya menos de un 5% aparecen pues las otras variantes, pero miren que la menos común entonces es la sensitiva pura, que es menos del 1%. Y aquí en el síndrome de Miller-Fisher, entonces hay que recordar que se caracteriza pues por tener oftalmoplejía, ataxia y arreflexio, pero entonces pueden tener unas formas incompletas, que ya les voy a mostrar, y lo otro es que pueden aparecer inclusive overlap con el síndrome de Guillain-Barré, pues en su variedad clásica sensitiva motora, hasta en el 15% de los pacientes. Entonces esta por ejemplo que es una publicación de Miller-Fisher, aquí nos muestran como la forma clásica sería pues la oftalmoplejía y la ataxia, pero podemos tener unas formas incompletas donde solamente se presente la oftalmoparecia, la ataxia, la tosis o la midriasis aguda. Y esta que les había mencionado que es la encefalitis del tronco encefálico de Vickerstaff, donde aquí aparece la oftalmoplejía, la ataxia y además pues una forma con hipersomnolencia. Este es lo que describa la literatura como el curso de la enfermedad, entonces miremos que estos pacientes van a tener una fase que es preclínica, que es más o menos descrita hasta cuatro a seis semanas más o menos, y acá es donde aparece como la noxa o el evento desencadenante que va a llevar a esa respuesta inmune aberrante. Y acá pues la fase clínica progresiva, que es de más o menos un periodo pues lo describen de cuatro semanas, donde se está dando la inflamación endoneural y la lesión nerviosa. Entonces esto explica por qué los tratamientos, como vamos a ver más adelante, se describen que deben ser iniciados antes de las cuatro semanas, precisamente como para tratar de impactar sobre esta inflamación endoneural y esa lesión nerviosa. Y posteriormente pues ya aparece una fase de recuperación, que ya es de semanas a meses, donde ya se hace pues como la reparación del nervio. En esta otra gráfica lo podemos ver pues como de otra manera, entonces acá nos están presentando en tiempo, o sea semanas, meses y años, que es la evolución de la enfermedad, versus pues la severidad de ella. Entonces aquí vemos que la infección pues es como el primer, el desencadenante, pues el primer fenómeno que vamos a tener, no es tanta su severidad. Posteriormente aparecen los anticuerpos féricos para gangliócidos, entonces vemos acá que incrementa esa severidad del cuadro, y posteriormente en verde ya empezamos a ver todas las fases de la enfermedad, donde la progresión es donde toma pues como la mayor severidad, y acá pues en la fase de meseta, y posteriormente empieza a disminuir esa severidad en la fase de recuperación, y en la parte pues de la discapacidad. Entonces vemos que esa debilidad motora va a ser mucho más marcada entre la primera y la tercera semana. Se dice que máximo cuatro semanas, o sea, si el paciente presenta una debilidad motora progresiva que está después de cuatro a cinco semanas, uno definitivamente debería considerar diagnósticos alternativos, pues porque no es la evolución del síndrome de Guillain-Barré. Dentro de los antecedentes, entonces como les mencionaba, dos tercios de los pacientes pueden tener una infección cuatro semanas antes. Dentro de estas infecciones, la más importante hablamos del capilobacter de IUNI, pero también hay que tener presente que infecciones por citomegalovirus, por el virus de la hepatitis E, mycoplasma, neumonía, Atenbar, zika, chikungunya, dengue, influenza A o SARS-CoV-2, también pues se han encontrado casos relacionados. Y también, a pesar de que ese antecedente es muy importante, no tener una infección previa no nos permite excluir el diagnóstico, porque hay pacientes más o menos entre un 2 a un 5% que pueden no tener un evento precedente. Las vacunas también se han relacionado, dentro de ellas principalmente la vacuna para la influenza, que ello se habló pues en 1976 en Estados Unidos, y en realidad se habla que es un caso por cada millón de vacunados. Y ahora pues en la era como de los inmunobiológicos, hay que tener presente que también hay asociación, por ejemplo, con los inhibidores del checkpoint, o antagonistas del factor de necrosis tumoral o con interferón tipo 1. Principalmente para los inhibidores del checkpoint, más o menos tres ciclos después del inicio del medicamento. Y otros factores desencadenantes también descritos son la cirugía, la inmunosupresión, la malignidad y el embarazo. Siguiendo entonces con el segundo paso de cómo hacer el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré, entonces lo primero que tenemos que hacer es empezar a considerar los laboratorios clínicos básicos, el examen de la función lumbar para análisis de líquido cefalorraquidio, los estudios electrofisiológicos, siempre estar excluyendo otras posibles causas, y pues hacer los criterios diagnósticos, hacer como el checklist. Entonces es muy importante mencionar que el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré es clínico, entonces tiene que ser a través de historia clínica y un adecuado examen físico. Los exámenes básicos que tomaríamos serían el hemograma, la glucosa, los electrolitos, la función renal, las enzimas hepáticas y pues los exámenes de coagulación. Y ya pasaríamos a hacer estudios pues un poco más avanzados que serían la función lumbar, la electromiografía más neuroconducción, las neuroimágenes y también están descritos los anticuerpos anti-GQ1B que se pueden presentar hasta en el 80 al 90% de los pacientes, pero principalmente para los que tienen la variedad del síndrome de Miller-Fisher. ¿Qué encontraríamos entonces en el líquido cefalorraquídeo? ¿Y cuál sería como su principal utilidad? Entonces acá lo haríamos principalmente es para excluir otros diagnósticos. Entonces lo clásico es la disociación albuminositológica, es decir que vamos a tener un paciente con un nivel elevado de proteínas, pero con un recuento de células que va a ser normal. Y eso pues se presenta hasta más del 80% después de la primera semana. Lo otro es que las proteínas pues pueden ser normales hasta en el 30 al 50% de los pacientes en la primera semana. Y más o menos un 10 a un 30% en la segunda semana, entonces eso también pues hay que considerar. Y una pleocitosis marcada, o sea un paciente que ya tenga más de 50 células por microlitro, eso siempre nos tiene que hacer pensar en otras patologías, sea malignidad o sea infecciosas como VIH, citomegalovirus o causas inflamatorias a nivel de médula espinal o raíces nerviosas. Y si tenemos una pleocitosis leve que puede ser más o menos entre 10 a 50, digamos que esto se puede presentar en síndrome de Guillain-Barré más o menos en un 10 a un 15%, pero siempre debería llevar al médico al considerar otras alternativas diagnósticas, entre ellas pues serían las infecciones. Respecto a los estudios de electrodiagnóstico, entonces aquí hay que hacer énfasis en que no se requieren para el diagnóstico. Sin embargo, pues sí son útiles como para respaldarlo, ¿cierto? Entonces no va a tener tampoco impacto, por ejemplo, en establecer modalidades de tratamiento. Y una cosa que hay que saber es que estas pruebas pueden ser normales si se realizan en el curso temprano de la enfermedad o incluso si tienen síndrome de Miller-Fisher. Pero principalmente lo que vamos a ver es esto es lo que nos va a revelar. Si el paciente tiene una polirradiculoneuropatía o una polineuropatía sensitivo-motora, o sea, básicamente nos va a servir para establecer subtipos, o sea, si son desnielinizantes o si es axonal. Nos servirá para describir la extensión, la ubicación, y algunos dicen en algunas referencias que nos serviría para evaluar pronóstico. Y los hallazgos principales serían las disminuciones en las velocidades de conducción, las amplitudes evocadas sensoriales y motoras que también estarían reducidas, la dispersión temporal normal y los bloqueos parciales de la conducción motora. Respecto a neuroimagen, pues se describe que podrían ser de utilidad la resonancia magnética y la ecografía de los nervios periféricos. La resonancia, pues principalmente para excluir otros diagnósticos, veríamos en la resonancia de cola de caballo y realce de la raíz lumbar, que tiene más o menos una sensibilidad del 83%, y la ecografía de los nervios periféricos, que se le ha venido dando como un mayor papel por el hecho de que es menos costosa, que puede ser llevada más fácilmente a la práctica. Aquí nos podría ser de utilidad si se vea agrandamiento de la raíz cervical, que se vería pues como en las primeras etapas del síndrome de Guillain-Barré. Y dentro del diagnóstico diferencial, vean que también es muy amplio, entonces hay que empezar por descartar afectaciones del sistema nervioso central, entonces entre ellas encefalitis, mielitis transversas, malignidades leptomeningias, a nivel pues de las neuronas motoras, poliomielitis, a nivel pues del plexo entonces diabetes mellitus, a nivel de las raíces nerviosas podría ser infección por VIH, o inclusive infección por citomegalovirus, a nivel de los nervios periféricos pensar en porfiria, en deficiencia de tiamina, o inclusive desequilibrios hidroelectrolíticos como hipocalemia, como hipofasfatemia, hipomagnasemia, y a nivel de la unión neuromuscular, entonces podría ser también miastenia gravis a considerar, y otras pues a nivel muscular que tendríamos que pensar, por ejemplo en dermatomiocitis o poliomiositis o cuadros de rhabdomiolisis agudo. Cuando hacemos entonces el análisis de estos casos, siempre hay que ir de la mano con los criterios diagnósticos, estos fueron descritos en 1978, los primeros que son los de la NINDS, que son del Instituto Nacional de Desórdenes Neurológicos y DSB, y los que se plantearon en Brixton, que fue en el 2011, pero aquí lo más importante saber es que son tres principalmente, que son como los requeridos para el diagnóstico, que serían la debilidad flácida y bilateral de los miembros, la disminución o la ausencia completa pues de los reflejos osteotendinosos, y que no haya pues como otra alternativa diagnóstica, estos son como los tres primeros que contemplan ambos criterios. Y hay otros que se consideran adicionales, que también suena a considerar, por ejemplo la disfunción autonómica, o si aparecen pues hallazgos a nivel de líquido cefalorraquidio, entonces por ejemplo el conteo por debajo de 50 en las células, o si las proteínas están incrementadas, entonces más los hallazgos pues a nivel de la electromiografía. Y para el síndrome de Miller-Fisher también aparecen pues otros, pero principalmente pues con los de Brixton, que nos dan también hallazgos clínicos, análisis de líquido cefalorraquidio, y estudios pues a nivel de la electromiografía. También es importante tener presente algunas cosas que nos harían pensar que no estamos frente al diagnóstico de un síndrome de Guillain-Barré, entonces principalmente por ejemplo un paciente que tenga hiperreflexia o clonus, paciente con respuesta plantar extensora, cuadros de dolor abdominal pues persistente, pues que podría uno plantear un diagnóstico diferencial con porfiria, por ejemplo que el paciente como les mencionaba tenga una progresión de más de cuatro semanas después del inicio de la enfermedad, que tenga alteración de la conciencia sería muy poco usual, a no ser que tuviera una encefalitis después del tronco encefálico, que tenga fiebre al inicio de la enfermedad, entre otras pues eso nos llevaría pues a considerar otras etiologías. Y también pues los hallazgos en el líquido cefalorraquido, que podrían ser de utilidad si encontramos que sean pues los polimorfonucleares, que sean mayores de 50. En el paso número 3, entonces hay que considerar qué paciente vamos a llevar a la UCI, entonces acá principalmente lo que nos dicen es aquel paciente que tenga una insuficiencia respiratoria inminente, esto entonces acá nos serviría a tener en cuenta gases arteriales, inclusive mencionan capacidad vital forzada, pero principalmente pues son los hallazgos clínicos. Y también hay que considerar pacientes con disfunción cardiovascular autónoma grave, o sea arritmias o variaciones marcadas en la presión arterial, que tenga compromiso grave de la deglución, que tenga disminución del reflejo de la tos, o que tenga una rápida progresión pues de la debilidad. Y para eso pues nos dan como unas ayudas, entre ellas entonces está el IGRIS, que a partir de él podemos calcular la probabilidad de que un paciente requiera ventilación mecánica dentro de una semana después de la valoración, y el resultado funciona en largo plazo, entonces si tenemos un índice mayor de 4, entonces esto pues nos puede orientar a que es un paciente de alto riesgo, y tenemos que hacer pues como un monitoreo mucho más estrecho. Este básicamente pues va a tener en cuenta los días entre el inicio de la debilidad y la admisión al hospital, si hay por ejemplo la debilidad vulvar o facial, y también utiliza pues otra escala que es la MRC, que tiene en cuenta pues abducción, flexión, extensión, dorsiflexión pues que sería importante pues como ya les menciono, para hacer el abordaje de estos pacientes y evaluar su riesgo. Dentro del paso número 4 entonces es iniciar el tratamiento, entonces acá es muy importante saber que iniciaríamos tratamiento en aquellos pacientes que tengan una incapacidad para caminar de forma independiente más de 10 metros, o que tenga una rápida progresión de la debilidad, o que tenga una disfunción autonómica severa, o dificultad para la deglución importante, y que esté cursando con una insuficiencia respiratoria. Y aquí hay que saber que el efecto entonces del tratamiento para la inmunoglobulina intravenosa se logra pues dentro de las primeras dos semanas, posterior a que el paciente presente la debilidad, y para la plasmaféresis cuatro semanas. Entonces eso hay que considerar. Y lo otro que tenemos que saber es que los pacientes que puedan caminar de forma independiente, en ellos la evidencia es limitada. Entonces digamos que ahí pues uno podría considerar el tratamiento, pero principalmente si esos pacientes pues tienen algún síntoma grave, porque en general pues la evidencia no es muy fuerte en ese aspecto. Y como paso número 5, entonces ¿qué opciones de tratamiento tendríamos? Entonces como les mencionaba, principalmente tendríamos estas dos, la plasmaféresis y la inmunoglobulina. Entonces la inmunoglobulina en general, todos los ensayos pues en adultos desde 1992 hasta el 2001, excepto pues el primero que se hizo que no era cegado, no han logrado mostrar pues como diferencias con la plasmaféresis. Entonces en esta publicación nos muestran cuáles son como esos mecanismos que se postulan de la forma en la que actúa la inmunoglobulina. Entonces veamos que tiene múltiples sitios de acción. Entonces por ejemplo, actuaría aquí a nivel de la modulación de la síntesis de anticuerpos, neutralizando anticuerpos patogénicos, haciendo la inhibición del daño pues mediado por el complemento, de la inhibición de la maduración y activación pues de las células presentadoras de antígenos, inhibe la activación del macrófago, inhibe la citotoxicidad celular y genera un down regulation de la producción pues de las citoquinas proinflamatorias. Entonces todo eso es lo que estaríamos logrando con ella. Entonces qué pasa en esta revisión pues que se hizo de Cochrane donde se evaluaron 649 pacientes. Entonces acá estaban evaluando plasmaféresis versus terapia de soporte. Entonces en general, de acuerdo pues a los estudios que se han realizado y esta pues que es como la más reciente que encontré, se veía que sí habían resultados a favor de la plasmaféresis. Esto específicamente en el tiempo hasta recuperar capacidad pues de caminar con ayuda, tiempo hasta el inicio de recuperación motora, tiempo para recuperar la marcha sin ayuda, necesidad por ejemplo de ventilación mecánica, probabilidad de recuperación total de la fuerza motor al año y secuenas motoras severas al año. O sea, para todo eso fue favorable para la plasmaféresis. Y lo que sí se encontró es que aunque es más eficaz dentro de los primeros siete días, también es eficaz y se usa entre los siete y treinta días después de inicio pues de los síntomas. Y no hubo diferencias en cuanto a presentación de eventos adversos versus pues la terapia soporte. Y en esta otra que es también de Cochrane, pero ya es específicamente la inmunoglobulina intravenosa, donde se comparaban ambas estrategias, inmunoglobulina versus plasmaféresis, se encontró que no había diferencias en estas dos. Entonces esto, cuando evaluaron resultados funcionales a las cuatro semanas, cuando vieron tiempo hasta la interrupción de la ventilación mecánica, muerte o discapacidad a las cuatro semanas y doce meses, no hubo diferencias. O sea, que ambas estrategias son útiles pues para estos pacientes. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? Que podemos entonces administrar inmunoglobulina intravenosa a dosis de 0.4 gramos kilogramos día por cinco días o administrar también plasmaféresis, 200 a 200 mililitros por kilo por cinco sesiones. O sea, son más o menos entre siete a catorce días. Y como les mencionaba, entonces tanto la inmunoglobulina como la plasmaféresis son tratamientos que son igualmente eficaces. Que la inmunoglobulina, pues al ser más fácil de administrar y generalmente está más disponible, pues suele ser el tratamiento de elección. Sin embargo, en los últimos años eso ha venido también cambiando porque a veces no hay disponibilidad de la inmunoglobulina. Entonces ha pasado en algunos sitios, hacer la plasmaféresis es la primera opción. El tratamiento con glucocorticoides definitivamente no ha tenido un impacto positivo. Los resultados pues son desfavorables y solamente podría tener de pronto una utilidad en síndrome de Guillain-Barré y es cuando tenemos un efecto adverso como es la meningitis aséptica en los pacientes que están recibiendo la inmunoglobulina. En ese contexto podría tener utilidad, pero para tratamiento como tal del síndrome de Guillain-Barré no. El tratamiento antibiótico, pues siempre y cuando el paciente esté con infección activa, podría emplearse. Sin embargo, pues como vimos en la gráfica, normalmente cuando el paciente se presenta con síndrome de Guillain-Barré, normalmente ya ha resuelto la infección. Pero es válido pues emplear tratamiento antibiótico si todavía está en curso. Y la plasmaféresis seguida pues de inmunoglobulina intravenosa no se ha visto que sea eficaz, perdón, más eficaz que cualquiera de los dos tratamientos por sí solos. Hay unos grupos específicos de pacientes, entonces por ejemplo el que tiene la variedad pura tiende a tener un curso de la enfermedad que es relativamente leve, entonces la mayoría se van a recuperar sin tratamiento dentro de los seis meses, entonces pues ahí podría uno evaluar no dar tratamiento. Y por ejemplo en el síndrome de Miller-Fisher o por ejemplo pues en la encefalitis del tronco encefálico, entonces ahí la gravedad y la mortalidad sí justifican digamos el tratamiento, pero no hay evidencia suficiente. Pero pues si uno tiene ese cuadro clínico, uno pues la literatura avala iniciar tratamiento. Y en el embarazo pues ni la inmunoglobulina ni la plasmaféresis están contraindicadas, o sea las podríamos emplear. De pronto un poquito con mayor uso en la práctica clínica sería la inmunoglobulina. Y entre los efectos adversos hay que tener presente que la inmunoglobulina podría dar entonces cefalea, meningitis aséptica, náuseas, alteraciones ciroelectrolíticas, anemia molítica, puede dar disfunción renal, y también cuadros trombóticos, o sea TBP, embolias pulmonares o síndromes coronarios agudos o isquemia cerebral. Y el recambio plasmático lo más importante es saber pues que puede llevar a infecciones, o también a hipotensión, a hipocalcemia, y pues como implica la colocación de un cáteter central, pues lo inherente a ese procedimiento sería pues la infección, el sangrado, el neumotórax, entre otros. Y estas son las terapias digamos emergentes que han venido presentándose en los últimos años. Aquí les quería mencionar principalmente los inhibidores del complemento C5 y también C1Q. Entonces dentro de los inhibidores del complemento C5, entonces acá tenemos principalmente el eculizomab, que fue en un estudio pues fase 2 que se hizo en Japón, donde los pacientes al parecer pudieron correr pues a los 6 meses de inicio del tratamiento. Entonces podrían ser de utilidad y están pues como más estudios en este momento pues ongoing estudiando esto. Y los inhibidores de FCRN, que es el receptor del fragmento cristalizable neonatal, que lo que busca es como proteger a la inmunoglobulina G del catabolismo. Entonces acorta la vida media de los autoanticuerpos patógenos circulantes. Y también se habla de la inmunoglobulina intravenosa hipercialilada, que esto está al parecer pues tiene una capacidad antiinflamatoria que es 10 veces mayor en comparación pues como con la inmunoglobulina que tenemos en la actualidad. El paso número 6 sería entonces el monitoreo de la progresión. Entonces acá es muy importante estar pendiente tanto de la fuerza muscular, la función respiratoria, la función de eglusión y todo el componente autonómico. Entonces ver la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el ritmo y ver cómo está el control intestinal y vesical. Entonces acá siempre nos dicen que a todos los pacientes hay que hacerle una medición rutinaria de la frecuencia respiratoria, el uso de músculos accesorios de la respiración y nos hablan de una regla 20-30-40, que esto es importante porque si tenemos un paciente que tiene un PIM, es decir una presión inspiratoria máxima menor de 30 y un PIM, o sea una presión respiratoria máxima menor de 40 o una capacidad vital por debajo de 20 mililitros kilogramos, un paciente que va a requerir ventilación mecánica, entonces eso debemos tenerlo presente. Y también pues la fuerza muscular en el cuello, los brazos y las piernas, medida pues a través de MRC y la escala de discapacidad que ya se las voy a presentar, que también pues nos va a ser muy útil en la clínica. Y veremos que dos tercios de las muertes en síndrome de Guillain-Barre ocurren en la fase de recuperación, entonces principalmente por causas cardiovasculares o por causas respiratorias. Entonces siempre tenemos que estar muy pendientes de la fase de la enfermedad en la que está el paciente, la presencia o ausencia de esa disfunción autonómica, la tasa de deterioro que esté presentando y esto pues muy individualizado. Esta es una escala que nos presentan pues que es para discapacidad, que les mencionaba nos sirve entonces para evaluar pronóstico, pero también para hacerle seguimiento al paciente, va desde cero hasta seis, desde pues paciente sano hasta la muerte o pues un paciente que está por ejemplo ya en cama y que requiere pues asistencia. Y eso es lo que nos plantean acá pues que por cuestiones de tiempo se las podía pasar rápido, pero básicamente ellos nos muestran hacer el Y-score con adicionalmente valor unos factores de riesgo, como les mencionaba si el paciente por ejemplo tiene incapacidad para la tos, si tiene debilidad en la flexión del cuello, si tiene alteración de la función hepática al ingreso o si tiene la escala de discapacidad que les acaba de mostrar que sea mayor o igual a cuatro, serían factores de riesgo importantes o la valoración clínica que tiene que ver con inestabilidad autonómica, con la aspiración o riesgo importante de aspiración y la capacidad vital forzada por debajo de 60. Estos son los que nos van a permitir clasificar al paciente como riesgo alto, moderado o bajo riesgo. Si el paciente tiene alguna de las características que les mencioné, que sea función que tenga una capacidad vital forzada por debajo de 20, las características del PIM y del PEM, si estas cumple con ellas, antes de que el paciente tenga una capacidad vital forzada por debajo de 10 mililitros kilogramos, uno debería intubarlo. Realmente si el paciente tiene disfunción vulvar o si tiene un riesgo de aspiración importante, uno debería pues intubarlo. Y si tiene una capacidad vital forzada por debajo de 10 mililitros kilogramos, también sería una indicación para intubar. El paso número siete entonces sería evaluar las complicaciones tempranas, que principalmente entonces serían las arritmias cardíacas, las infecciones, la trombosis venosa profunda, el dolor, el delirium, la depresión, la retención urinaria, la constipación, las úlceras corneales, la deficiencia dietaria, la hiponatremia, porque ellos pueden hacer síndrome inapropiado de secreción de hormona antidiurética, úlceras por presión, neuropatía por compresión, y las contracturas pues de miembros inferiores. Y siempre estar atentos pues a los síntomas psicológicos y también pues al dolor. Entonces siempre que un paciente tenga, por ejemplo, inmovilidad, debemos estar pendientes de la constipación, de prevenir las úlceras por presión, de las neuropatías por compresión. Si el paciente por ejemplo tiene parálisis vulvar, siempre estar muy presente, el riesgo pues de disnea y de compromiso respiratorio. Si el paciente tiene también compromiso vulvar, facial, inmovilidad, disfunción vesical, o está en ventilación mecánica, pues ese paciente va a tener mayor riesgo de tener infecciones como neumonías, infecciones urinarias, nuevamente pues va a poner en mayor riesgo al paciente. Y en todos los pacientes siempre tenemos que evaluar pues riesgo de retención urinaria y de hiponatremia como les mencioné. Y aquellos pacientes que tengan limitada la comunicación, entonces están muy atentos al delirio, a la depresión, al dolor, pues a lo de línea que hace. Este sería el enfoque que nos plantea, siempre pues evaluar los prodromos, a la infección previa, los signos, los síntomas, y pues hacer todo el abordaje con los estudios diagnósticos que les presenté. Y ya pues como todo el abordaje en la UCI, que sería con el monitoreo, monitoreo y ya lo general de la UCI, que sería pues la asistencia en la tola, difusión de insulina, la rehabilitación temprana, el soporte psicológico, el uso pues de anticoagulantes, de medidas de compresión en caso de que sea necesario, y ya el alta pues posterior, dependiendo pues ya del paciente. Y en el paso número 8, pues en relación a la progresión clínica, ¿qué nos dicen? Que más o menos un 40% de los pacientes tratados pues con plasmaféresis y con inmunoglobulina, no van a mejorar en las primeras cuatro horas posteriores al tratamiento, inclusive pueden haber fluctuaciones relacionadas con esto, entonces se observa más o menos un 6 a un 10% de los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto acá en este estudio? Por ejemplo, se vio que la terapia combinada, o sea, en aquellos pacientes que se usaba inmunoglobulina y plasmaféresis, esas juntas, esa terapia no era superior a la monoterapia sola, o sea, si se usaba solamente inmunoglobulina o plasmaféresis. Y acá en este estudio, pues se planteó de pronto utilizar una segunda dosis de inmunoglobulina, porque se veían que los pacientes que tenían malos resultados, tenían niveles de inmunoglobulina más bajos, por debajo de 3.99, y mejores resultados en aquellos que tenían niveles más altos de esa inmunoglobulina, entonces se empezó a pensar que habían unos pacientes que tenían una eliminación más rápida de la inmunoglobulina, o que hacían mayor daño neuroinflamatorio con mayor consumo de inmunoglobulina G, o que de pronto la mayor gravedad explicaba pues un mayor catabolismo de inmunoglobulina G, entonces empezó a plantear que los pacientes podían llevarse a una segunda dosis de inmunoglobulina, o que se podía dar una dosis más alta. Sin embargo, estudios posteriores como este, reciente de abril del 2021, nos mostró que finalmente los pacientes que cursaban con síndrome de Guillain-Barré, con mal pronóstico, no se beneficiaban de una segunda dosis de inmunoglobulina intravenosa, y por el contrario, sí llevaba a un mayor riesgo de eventos adversos. Por ejemplo, acá nos mostraban que podían tener, por ejemplo, mayores cuadros de neumonías, o requerir mayores transfusiones sanguíneas, bueno, entre otros. Entonces, lo que nos dicen acá es que para una respuesta insuficiente, lo que en general se va a desaconsejar es el uso de inmunoglobulina y plasmaféresis, de manera pues combinada, y a veces se usa la inmunoglobulina seguida de plasmaféresis, aunque pues esto parece como contraintuitivo, pues porque si uno administra primero la inmunoglobulina y luego la plasmaféresis, pues al hacer la plasmaféresis se va a barrer la inmunoglobulina, pero en algunos pacientes se ha visto que responde, entonces se puede hacer. Y para aquellos que tienen fluctuaciones relacionadas con el tratamiento, no hay recomendaciones basadas pues en la evidencia, sin embargo, el consenso es tratar nuevamente a los pacientes, o sea, darles el tratamiento inicial, repetirlo, básicamente. Y siempre pensar, si estos pacientes repiten cuadros, o sea, tres o más episodios de estos, y un deterioro clínico mayor o igual a ocho semanas después del inicio de la enfermedad, considerar que ya no estamos frente a un síndrome Guillain-Barré, sino más bien frente a una polineuropatía desmielinizante idiopática crónica. Esto es más o menos ya lo que les menciona, y respecto pues a predecir los resultados, aquí hay pues como que mencionar que estos pacientes, más o menos el 80%, recuperan la capacidad de caminar de forma independiente, más o menos a los seis meses, y que las vacunas en ellos no es una contraindicación, digamos, absoluta, que hayan presentado un síndrome Guillain-Barré, o sea, no evitaría tenerla que administrar. Y pacientes, por ejemplo, que tengan ventilación mecánica, o que tengan más de 40 años, hayan tenido diarrea previo, o tengan escorte de discapacidad muy altos, pues van a ser pacientes con más mal pronóstico. Para esto pues nos muestran esta LIGOS, que es como una herramienta que también podemos emplear para evaluar el pronóstico y la probabilidad de recuperar su independencia en uno a tres y seis meses, que también pues podría ser empleada, y el último que ya es en términos de rehabilitación, que debemos siempre prevenir el desacondicionamiento de estos pacientes, ayudar a mejorar pues las habilidades de independencia, reducir la fatiga en ellos, que es como lo que más se presenta, con un programa de ejercicio supervisado, manejar el dolor, principalmente hablan con gabapentín, y un apoyo pues psicológico importante, o sea que el enfoque multidisciplinario va a ser la piedra angular pues en la fase aguda para poder prevenir las complicaciones y facilitar la recuperación. Y como conclusiones, pues vemos que como vimos es una enfermedad con una presentación clínica heterogénea, que puede afectar múltiples órganos con un impacto importante en la independencia funcional de los pacientes, con un diagnóstico de un tratamiento que deben ser tempranos para evitar las complicaciones, y vemos que hay una necesidad todavía de terapias pues inmunomoduladoras que sean más potentes, que nos permitan pues como atender a aquellos pacientes que han tenido un pronóstico desfavorable, y eso era lo que tenía para ahora. Muchísimas gracias doctora Sandra, por esta presentación. Quiero hacerle una pregunta a usted, y a usted también en el auditorio, al doctor Ricardo y al doctor Uribe, y es la importancia de ver en estos pacientes la asociación con COVID-19. En la época que tuvimos COVID-19, ¿qué tantos pacientes tuvieron cuadros de Guillain Barret? Y además, si el SARS-CoV-2 incrementó la mortalidad en los posibles pacientes que se hubieran tenido con Guillain Barret, si tienen alguna información al respecto. Hola, buenos días. Sí, nosotros tuvimos tres casos en la pandemia, y eso fue publicado en un equipo multidisciplinario con la Fundación Cardiovascular en Bogotá. Lo publicamos el año pasado, o antepasado, de casos asociados con, de síndrome de Guillain Barret con COVID. Al principio hubo mucha discusión de que si era una situación de pronto definida por casualidad, por los picos de presentación de los casos de Guillain Barret, pero ya recientemente han ido más publicaciones y más reportes de casos donde sí se establece una asociación. Pues yo no le puedo decir con certeza lo del pronóstico, sé que hay reportes de pronóstico de que muchos tuvieron daño al zonal y por supuesto el pronóstico fue diferente. Ahí César pregunta de la vacuna, pues eso en algunos casos que se han reportado ha sido asociado con vacunas, pero esto no ha sido una, hasta hoy yo no conozco una, que haya una fuerte asociación de causalidad. No sé Ricardo qué quiere decir o Daniela. Y buenos días a todos. Sí, efectivamente hubo reportes de casos asociados a SARS-CoV-2 y también a vacuna. Hay un reporte en acta neurológica colombiana de Sinovac. Se piensa que las vacunas mediadas por adenovirus, pues con el vector de adenovirus, pueden de pronto tener el mayor riesgo. Sin embargo, como se dice en casi todas las publicaciones, el beneficio de la vacunación supera el riesgo de desarrollar pues alguna de estas enfermedades, ¿no? Y eso es válido pues para vacunación contra influenza, contra el prezóster, que también ha habido pues alguna inquietud. En fin, no hay duda que el beneficio supera los riesgos. Vale la pena también mencionar para información pues ya más nuestra colombiana como en el Huila, un colega, el doctor Guillermo González, también en acta neurológica colombiana tiene reportados casos de Guillain Barré asociados a dengue. Ahora que estamos también en algunos picos de dengue en algunas zonas del país, en fin, allí en La Dorada, etcétera, en la costa, el dengue también, al igual que el Zika y el Chikungunya, como arbovirus, también se han asociado con Guillain Barré. Ok, doctora Daniela, la tenemos también acompañándonos. Sí, ya está conectada. Sí, es que no me funcionaba el audio. Bueno, sí, en la época pues del máximo pico epidemiológico del COVID, como les escribí ahí, tuvimos bastantes casos de tanto de mielitis pues transversa como de Guillain Barré asociado a COVID. Realmente pues esto no estuvo directamente proporcional relacionado con la severidad de la neumonía que tenían los pacientes. De hecho, hubo varios pacientes que simplemente hicieron el Guillain Barré como la manifestación más grave pues en relación a su infección por COVID. En esa época que más o menos pues entre el comienzo, más o menos mitad del 2020, finalizando el año, que fue el momento en el que más picos tuvimos de Guillain Barré por COVID, teníamos una dificultad muy grande y era que a nivel mundial estaba pues desabastecida la inmunoglobulina. Tuvimos bastante dificultad en el acceso a ello y la mayoría de pacientes fueron tratados con plasmaféresis. Como mostraba Sandra, pues no existe una definición de cuál de los dos tratamientos es superior al otro y realmente con la plasmaféresis la mayoría de pacientes que tuvieron COVID y Guillain Barré tuvieron una muy buena respuesta. La mayoría tuvieron unas pues variantes no axonales que quizás eso pudo estar implicado en el mejor desenlace ya que los pacientes que hacen variantes axonales tienen peores resultados clínicos. Pero que yo haya visto casos relacionados con la vacunación, esa parte sí no la tuve en la parte hospitalaria. Nosotros los casos que tuvimos en la pandemia los manejamos con plasmaféresis y la evolución fue muy satisfactoria. Todos tenían un compromiso más desmilinizante y eso fue lo que se vio en estos casos que se publicaron a nivel de Colombia. Yo quería notar que a veces hay algunas variaciones, asociaciones del Guillain Barré muy interesantes y hemos estado enfrentando a algunas. Recientemente, el año pasado, tuvimos un muchacho joven en el cual predominaban los síntomas de cefalea, alteraciones visuales, pérdida visual, sobre todo, diplopia y referían en su evolución la presencia de debilidad y muchas veces hemos tenido casos y ese caso fue uno en el cual el Guillain Barré se asoció a un síndrome de hipertensión endocraniana asociado algunas veces a la elevación de las proteínas en el líquido ceflorrequido. Es como para tener en cuenta que el detalle de la historia clínica, la evolución y el análisis de los pacientes es muy importante y lo otro que quería notar es esos resultados de fluctuaciones con fallas en el tratamiento si hay que tenerlo muy presente por los tiempos en que se presenta y siempre tener en cuenta que la polineuropagía crónica y desminizante puede presentarse de una forma subaguda. Ya Sandra notaba de tres o más recaídas pero uno puede empezar a sospecharse un paciente y comienza a progresar después de las ocho semanas y por eso las medidas que las evaluaciones en la progresión que mostraba Sandra son importantes. El MRC es muy importante es un método muy objetivo en el cual se cuantifica el grado de debilidad además de la parte de funcionabilidad no regirnos porque movió un dedo o movió un pie sino ver un cambio objetivo hacia la mejoría o hacia el empeoramiento por lo tanto son escalas muy fáciles de aplicar no conozco la variabilidad interobservador pero son muy fáciles de aplicar y nos ayudan mucho a hacer el seguimiento a los pacientes. Una pregunta para la doctora Sandra y para ustedes tres los neurólogos en el contexto de enfermedades autoinmunes es muy frecuente que se presente con mayor frecuencia en mujeres ¿por qué el Guillain-Barré es más de hombres? Se han hecho estudios que determinen que la prevalencia es más en hombres ¿habrá algún factor protector en la mujer? ¿sabemos algo de este tema? No, no, no no tengo datos doctora no te podría No, doctora yo no encontré tampoco no encontré nada particular Sí, entiendo que el predominio de hombre sobre mujer realmente pues no es no es muy alta la la proporción tal vez mencionaban 1.5 a 1 o sea que realmente pues sí se describió un poco más en hombres pero no es una diferencia pues al parecer pues como muy exagerada ¿no? ¿podríamos considerar el Guillain-Barré como una enfermedad inflamatoria en general? Pues sí pues una enfermedad inflamatoria mediada por un por una fisiopatología de inicio inmune ¿no? sí como explicó Sandra con respecto a la fisiopatología Ok bueno no veo dentro del auditorio a ver el doctor César tenía alguna pregunta teníamos alguna sí César cuéntame Yo les copie una publicación de la revista muy interesante hace poco al departamento clínico mostrando una gran cantidad de casos de Guillain-Barré en España sobre todo en Europa de asociado vacuna del COVID pero no no vi respuesta en ninguno de los neurólogos al artículo que les envié entonces no sé si es un escándalo grande que se está armando en España precisamente por la proteína que genera la vacuna aparte de los eventos trombóticos de la cardiomiopatía se despiden muchos problemas neurológicos asociados a la vacuna contra COVID ¿qué conocen ustedes al respecto? Doctor yo lo que revisé es que sí hay mucho reporte de casos y sí hay una posible pero hasta el momento la única vacuna y los únicos estudios que muestren asociaciones a causalidad como tal es la de la vacuna para la influenza de resto los demás son reportes de casos pero todavía no se ha logrado establecer pues no hay una evidencia que lo soporte ¿y en Colombia hay reportes? en Colombia solamente pues se hicieron como los más grandes reportes vacunales fueron de eventos cerebrovascular no tanto de de vacuna para COVID de neurológicos bueno gracias a a Guillain Barrena trombosis de senos venosos sobre todo ok bueno no veo más preguntas en el auditorio muchísimas gracias a nuestros neurólogos por acompañarnos muchísimas gracias doctora Sandra y que tengan todos un bendecido día muchas gracias excelente revisión Sandra excelente sí doctor Ricardo sí yo también quería resaltar la excelente presentación y la manera tan clara como la doctora Sandra nos mostró un detallito tal vez como en agosto del año pasado apareció una guía europea sobre sobre Guillain Barrena que también es interesante es una fuerza de tarea que se hizo y también pues es muy muy apropiada para para complementar pues toda la información que hoy se nos ha brindado ¿no? así que entonces si la quieren pues también se puede encontrar Sandra dijo la referencia sí solamente que solo presente un algoritmo pero sí sí señor yo la la tengo por ahí es como lo único que encontré de guías así como recientes correcto ah bueno perfecto sí sí esa es de muchas gracias de agosto del año pasado y está pues muy también muy muy puesta al día ¿no? ok bueno muchas gracias que tenga un buen sí Sandra como que revisó los últimos cinco minutos de publicaciones estuvo muy bueno de esos doctora Sandra dígale que de eso se trata el estado del arte de ponerlos al día sí señora muchas gracias a todos bueno que te den muy bien muchas gracias hasta luego chao chau chau